Este domingo 15 de marzo, Mr. Frogs presenta la espectacular despedida del verano 2020. Sí, esta será la mejor fiesta de fin de vacaciones. Y con el evento más caliente, Bikini Contest. Con un grande estilo de hood. Con lindas modelos de Lima y Casma. Y será con el más alucinante cañón de espuma. Espuma sobre toda la piscina. Y en la cabina, DJ Nardu, DJ Yad. Y desde Venezuela, DJ Pedro Vallenilla. Además, pantalla LED, sonido línea a ray, luces inteligentes. Este domingo 15 de marzo, piscina el encanto de mi tierra. ¡No falte! Informes 938483590. Auspicia, éxitos, producciones y Grupo A.